Pasar una buena noche de sueño puede ser imposible. ¿Qué es esto? ¿Un ladrillo? Es por eso que existe la nueva nube soñadora, la almohada más cómoda del mercado. Solo repose su cabeza en esa superficie sedosa y estará contando ovejas en segundos. Cada almohada cuenta con 10 mil hilos. ¡Fantástico! Y plumas de avestruz. ¿De avestruz? Vaya, eso es interesante. De África. Muy bien, ahora dormiré. Y dormirá muy bien, ya que las curvas de la almohada se amoldan a su cabeza. Voy a dormir. Lo que le garantiza horas de sueño profundo. Perdón, creo que debí mencionarlo. Tengo una reunión en la mañana. Los médicos están de acuerdo. Una noche de sueño garantiza un gran día. ¡De eso hablo! ¡Quiero dormir! La nueva soñadora incluye elementos de sueño. ¿No escucha? ¿Estás sordo? Y bloquea todos los ruidos del exterior. Estupendo. Todo por 39.90 y su nombre. ¡No lo escucho! Y puede pagar inmensos unidades. ¡Muy bien, es suficiente! Además, la nube soñadora está hecha de material amigable, compuesto de material especiales similares. Así que desángase de esas ojeras de una vez por todas. ¡No toques que no sea nube soñadora! ¡Ya apagaré las luces! ¡A ver si puedes dormir! ¡No te lo daré! ¡No te lo daré! ¡No te lo daré! ¡No te lo daré!